Luego de entrar el mando único en funciones, habrá que ver la respuesta de las autoridades para preservar el orden y reducir los problemas de inseguridad que aquejan a Cancún, además de establecer estrategias porque ahora el mando de la policía ya cambió. En tanto, los regidores en Cancún podrían aprobar este sábado el mando único y en ese sentido dar el nombramiento a quien será el jefe policíaco, donde suponen será el mismo Jesús Pérez Abarca. Si queremos establecer un nuevo sistema como el concepto mando único, entonces hay que legislarlo, hay que establecerlo en todo caso como una prerrogativa del Estado, del gobierno del Estado, el tomar el control de las policías municipales y establecer en la ley entonces esa responsabilidad y darle viabilidad jurídica para que sea en todo caso el secretario de la República quien nombre a los directores municipales o secretarios municipales sin que pase por los cabildos, ¿no? Imagínate, eso implica una reforma constitucional de gran calado estatal. De igual manera hay la presencia del secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, donde hay la preocupación por el destino turístico más importante de México y donde habría que poner orden. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.